Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra salvadora se ha acercado tanto a ti Que yo guardo mi sabor, pero te llevas también sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Me faltaría por abrazarte y contestar Cuanta dicha yo te digo que por fuerza llevará hasta ahora a mí Ya pretendo ser tu dueño No doy nada, yo no tengo calidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más que mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero ya tengo aquí que la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueño No doy nada, yo no tengo calidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero ya estaré como aquí Que la boca llevará sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí